Pero uno no debe ceder a sus chantajes. Te agradezco que te preocupes por la educación de mi hijo. Pero no es lo mismo un hijo que un sobrino. Prefiero enseñarlo poco a poco. Está bien. Octavio lo hice porque me pediste que te ayudara a enseñarle valores, buenos principios. Sí, pero no puedo ser tan brusco con él. Por favor, compréndeme, compréndanme. Es que... Sí, sí, entiendo, Octavio. Discúlpame, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que hablemos esto en otro momento, ¿no? ¿Entonces qué, papi? ¿Sí me los vas a comprar todos? Ándale, ¿eh? Sí, hijo, sí. Te voy a comprar todos. ¡Venga! Ahí te va. Agárrala con cuidado, ¿eh? No te vayas a pegar. ¡Ya la tengo! A ver, Pucas, ahí te va. Bueno, Tolín, creo que se te va a cumplir tu deseo. Te vas a quedar como más o menos cuatro horas, ¿ok? Y si ves que no regresamos, pues vas a pedir ayuda. Ok. Pero, ¿por qué no se llevan al perrito? ¿Lo llevamos? ¡Sale! A ver. ¡Mete, perrito! ¡Agárralo! Con cuidado. Con cuidado, mucho cuidado. Aquí está. A ver, voy o aquí. ¿Qué ibas? A ver. Dios mío, nos vemos. Te voy. Se cuidan, ¿eh? Ok. ¡Claro! ¡Tenemos que acarre Minerva! ¡Adiós! ¡Ay! Así debería estar siempre, Matías. Comiendo bien y descansando para recuperarte para tu hijita. Ya, estoy recuperado. Yo sé que ustedes a lo mejor no me lo creen. ¡Ay! Pero yo voy a ir a San Felipe a ver a mi niña. Sí. Y todos sabemos que eres bien capaz de eso y más, Matías. Pero estamos preocupados porque ni tú ni el barco están listos para zarpar. Pues a todos les voy a demostrar que sí estamos preparados. No voy a defraudar a mi niña. Ella se está portando muy valiente. ¿Y tú cómo lo sabes? La doctora Emilia y mi amigo Kuki, el payasito de la nevería, fueron a San Felipe. Me contaron que mi hija está bien. Está sorteando esta tormenta que le puso la vida como yo le enseñé. Mi niña está hecha de madera fina. Es un roble. Muy valiente. Tiene las agallas que a mí me han faltado para echarme al mar. Pero ahora sí, nada, nadie me va a detener. Voy a vencer mi miedo al mar para ir a verla. Lo tengo que vencer. Pecas, ya no le muevas. Porque si le sigues moviéndome, ¿qué hay que decirnos volteamos? Yo no le muevo. Esta cosa se mueve sola. A ver, presta. A ver, tenemos que desacelerar. A ver, jala esa palanca. ¡Gingo! Ahí vamos. Ay, por lo menos. No quería ni pensar que nos quedáramos atrapados en medio del mar. No, ya te asigieron el tiburón chumalo por nosotros otra vez. No, no, no. Ese es el castillo, ¿verdad? Pues yo pienso que sí. Ay, ahí es donde tienen atrapada a mí. Ya, vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Oye, y a ver, platícame tú, ¿cómo vas con Alma? No, entre Alma y yo no puede haber nada. Ella está saliendo con Claudio. Ayer la acompañé a su casa y me di cuenta. Pues bien merecido te lo tienes, Bruno. Y Claudio se te adelantó porque tú no has tenido ni siquiera el valor de decirle que la quieres. ¿Cómo? Y claro, este hombre es hábil. Es hábil. Ya le lavo el cerebro, mano. ¿Sabes qué? Bruno, discúlpame, me estoy metiendo donde no me... No, 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 no. Tienes razón. Todo este tiempo me puse uno y mil pretextos para no verla a los ojos y decirle que la quiero. Pero es que me siento tan poca cosa para ella. Claudio le puede dar todo lo que se merece. Tiene clase, educación, dinero. ¿Estás hablando de Alma? Bueno, sí, está enamorada de su admirador secreto. Bruno, a mí se me hace que tú te has hecho una imagen de Alma bastante alejada de la realidad. Alma es una mujer íntegra, es una muchacha sencilla. No hace falta conocerla mucho para darse de cuenta que lo único que está buscando es un cariño sincero. Mira, lo que dice Mauro es cierto. Yo siempre te dije que otro pez te iba a comer la carnada. Pero ahora tienes que enfrentarte con esa piraña antes de que le haga daño el mitad. Mira, te hago una apuesta. Si yo logro vencer antes mi miedo al mar, tú vas y le confiesas tu amor al mitad. Pero si tú te haces novio de ella antes, yo te juro que ese mismo día me eché un clavado al mar. ¿Cómo ves? Va. Va. Va, ¿eh? Conste. Yo soy testigo, ¿eh? Mira, Mauro, este poema se lo escribí al mitad. Quiero que me ayudes a corregirlo. Que lo escribas con una letra bien bonita para entregárselo cuando le pida que sea mi novia. Ya está. Pero te vas a echar al mar, ¿eh, Matías? ¿Y tú te lo vas a declarar al mitad? Ya. A mí se me hacen que eres puro pájaro lejón. La niña de la mocina azul. Como es la niña de la mocina azul. ¿Se fue la señorita Minerva? Sí. ¿Quién sabe qué quería? ¿Tú crees que me ibas a sacar? No quiero disolucionarte, Ami, pero yo creo que ellas nos te van a sacar pronto. Pero nosotras tenemos que hacer algo para que salgas de aquí. Si sigues aquí, entonces sí que te vas a enfermar. Está muy húmedo y casi no entra el sol. Además, si me vas a ayudar a rescatar el corazón, necesitas estar fuera de aquí. ¿Y a ti se te ocurre algo? Ya perfecta, Carlota. Es una vieja muy ambiciosa, ¿sabes? Le gusta coleccionar joyas. Pero yo no tengo ninguna joya. Mi papá tiene una perla muy beleosa, pero pagó con ella las cuotas de muelle que veíamos. Tú no tienes joyas, pero yo sí. Ya ves que los fantasmas luego hacemos algunas travesuras. ¿Tú también? Creí que eras una fantasma diferente. Sí, pero de vez en cuando también me gusta divertirme. Sobre todo con las personas malas, como la perfecta Carlota. Así que le escondí un anillo que tiene una gema muy especial. Y si tú le dices que se lo puedes encontrar, seguro que la perfecta Carlota te deja salir de aquí. Lingo, si mis amigos los de la pandilla supieran que ahora sí voy a ser una verdadera cazadora de tesoros, se pondrían muy contentos. ¿Qué manera de entrar en esta, señorita Minerva? Perdóneme, por favor. Pero es que creo que tenemos una emergencia. ¿Cómo que cree? Se trata de Ami. Fui al ático para ver que todo estuviera en orden. Pero la niña no responde. ¿Cómo? ¿Acaso cree que se escapó? No, no lo sé. No, no, no creo. No, no se puede, pero... ¿Pero qué tal que le pasó algo? A mí me importa un comino que le pase un tren encima. Lo que no voy a permitir es que se escape del castigo. Vamos al ático. Sí, vamos. Vamos. ¡Ande caminen! Sí. Miro, detente un momento, por favor. A ver, hijo, dime por qué no te cae bien Emilia. Pues porque es una metiche. Y, Adrián, no debes expresarte así de la gente. Un niño como tú no debe hablar así. ¿Y qué quieres que te diga si esa es la verdad? No, hijo. Emilia solo es un comentario. Creo que tiene razón. ¿Y por qué tienes que hacerle caso? Ella no es mi mamá, no tiene por qué meterse. Por eso me cae gorda. Por eso te digo que es una mentiche. Mira, Adrián, Emilia solo quiere que tengas la mejor educación. Y es cierto lo que dice. Debo enseñarte que lo que uno quiere, pues, tenemos que luchar para conseguirlo, no obtenerlo gratis. ¿Y qué? Esa señora no sabe que yo ya lo aprendí. Cuando viví en la vieja Lola no tenía nada. Tenía que lavar carros y quería comer. O a las señoras en el mercado les tenía que ayudar con sus bolsas. Y en Navidad o en Reyes, yo solo veía a mis amigos jugar con sus juguetes nuevos. Y tenía que hacerles la barba si quería jugar con sus juguetes. Yo no tenía papás a quienes pedirle cosas. Lo pudo que tenía era porque yo lo conseguí. Nadie me regalaba nada. Y si ahora tengo a alguien que me lo puede dar, ¿por qué no se lo puedo pedir? ¿Qué tiene de malo? Dile a esa señora que no se le olvide que yo ya sé lo que es trabajar por las cosas que uno quiere. Toda mi vida lo he hecho. Lo aprendí desde que era chiquito. Y todo porque no tenía papás. Está bien. Vámonos, hijo. Voy a darle toda la vuelta al castillo hasta encontrar el lugar donde está a mí. Oye, ¿y crees que puedes verla? El castillo está bien grande. Pues, tan siquiera voy a intentarlo. Aunque si no logro verla, por lo menos va a escuchar mi canción. Sí, tienes razón. A ver si no nos metemos en una bronca. Pues, yo espero que no plecas. Bueno, tú te quedas en la lancha. Y cuando me quite el sombrero, tú sueltas el audio. ¿Ok? Pero ya sabes, lo más alto que puedas para que se escuche en todo el castillo. Bueno, voy a hacer unas pequeñas pruebas con el sonido antes, para estar preparado. Sí, pero no muy altas pecas, porque puedes echarme a perder todo. Claro que no. Tú deja todo en mis manos. Yo sé lo que hago. Ok. Ah, y una cosa más. Tenemos que tener la lancha lista por si nos cachan, ¿ok? ¿Cómo que si alguien nos cacha? No, es nada más por si acaso. No te preocupes, no va a pasar nada. Sí, tienes razón. Con cuidado con el audio. Sí. Ha gustado, ¿eh? Tolín. Sí, señor, ¿qué tal? ¿No has visto a Raúl? ¿No? ¿Estás seguro? Porque me dijo que iba a verse con ustedes en el faro. Ya lo busqué y pues no lo encuentro por ningún lado. Ah, sí. Ay, pero hace un buen rato que se fueron. ¿A dónde? Ah, no sé, no me quisieron decir. ¿Estás seguro? Sí, señor, estoy seguro. ¿Dónde se habrá metido? Bueno, si lo ves, dile que se vaya para la casa. Su mamá está muy preocupada. En toda la tarde no se ha parado por allá. Sí, señor, yo le digo. Adiós. Te lo encargo, ¿eh? Sí. Uf. Tolín. Ay. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Y dónde está Raúl? Ay, este... A mí deme la verdad, ¿eh? ¿A dónde se fueron Raúl y el Pecas? ¿Por qué creen todos que yo no sé? Pues porque eres su amigo. Si están haciendo alguna travesura, pues como eres su amigo, pues lo vas a estar encubriendo. ¿Eh? Órale, dime la verdad. ¿Y cómo sé que sí puedo? Pues porque yo no voy a ir de chismoso. Yo lo único que quiero es saber que están bien. Tolín. Órale, por favor. Si hicieron algo malo o les pasa algo malo, tú te vas a sentir bien mal. ¿Eh? Órale, dímelo. Se fueron a San Felipe. ¿Qué? ¿Cómo que no responde la mocosa esa? Ya verá como sí tengo razón, prefecta Carlota. La niña no responde. Vamos a ver si es cierto. Seguramente que es un chantaje. Yo tengo mucha experiencia. Y como yo lo descubro, usted va a entrar a ver qué sucede. ¿Yo? Claro, pues ya dimos lo que yo. Minerva. No se quede disparadota. ¡Entre! Sí, perfecta. ¡Ya! Estoy entrando, perfecta. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¿A mí, estás bien? Sí, un poco resfriada. Pero quiere hablar con la perfecta Carlota. Tengo algo muy importante que decirle. Sí. Perfecta Carlota, aquí está. Y me dice que quiere hablar con usted. Vaya, menos mal que no se escapó. ¿Le digo que salga para que hable? ¡De ninguna manera! Por supuesto que no. A mí está castigada y se queda aquí encerrada en el ático. Ay, no sea malita, perfecta. A lo mejor la niña quiere decirle algo importante. Además está resfriando. Yo creo que deberíamos de darle algo para que se siente un poco mejor. Darle algo como si la es una criatura. Claro, sí. Señorita Minerva, déngame esto, por favor. Sí, perfecta Carlota, con gusto, lo que usted quiera. Sí. ¡Ya me tiene harta! Toda la mañana he escuchado a tu maldito juzonete. ¿De cuándo acá se convirtió en el alma caritativa? Estos descuincles del demonio. ¿Qué me pasó? Eso. Eso es lo que yo quisiera saber. Porque se me ha pasado, mismo, puras tonterías, tras tonterías. Y no estoy dispuesta a seguirla aguantando. ¡Ya! ¡Cierra el ático! Sí, perfecta. Ahí se queda encerrada hasta que yo lo decida. Sí, perfecta Carlota. ¡Ya! ¡Sí! Perfecta Carlota. Necesito hablar con usted. ¿Qué dices, mocosa? Que necesito hablar con usted, porque yo soy una cazadora de tesoros, y puedo encontrar objetos valiosos que usted se le hayan perdido. ¿Crees que yo te voy a creer este cuento? No. Hasta que le entré en sus manos, es el hermosísimo anillo de gemas que perdí hace tres años. ¿Cómo que se fueron a San Felipe? ¿En qué? Jarraron, prestaron la lancha del papá del PECAS y se fueron. ¿Y hace cuánto? Uy, pues hace un buen rato. Bueno. Está bien. Tú quédate aquí y no le digas nada a nadie, ¿entendido? Yo los voy a ir a buscar. ¿Puedo ir contigo? No, 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 no. Mira, tú fíjate bien lo que vas a hacer. Si en dos horas no hemos regresado, vas a ir a buscar a Matías para que les avise a los de la guardia costera, ¿entendiste? Sí. Mientras, aquí te quedas y no le digas nada a nadie. Órale, porque si no les pasó nada, pues no tiene caso alarmar a nadie. ¿Órale? Sí. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque los niños me dijeron que usted lo perdió y que nadie pudo encontrarlo. Además, yo tengo estos palitos, que son especiales para encontrar joyas. Déjeme salir del latico y si le entrego el anillo ya no me encierra. Bueno, está bien, vamos a que busques el anillo, pero de una buena vez te advierto que si tratas de engañarme, no sabes lo que te espera, ¿eh? Sí, perfecto, Carlota. Está bien. ¿Por dónde empezamos? Déjeme ver. ¿Por acá? ¿Por acá, por acá? Sí, cabecino, y también herva. Sí, perfecto. Son los caracoles, mis mejores amigos en el fondo del mar. Ay, de mi colores, ¿quién me los quiere comprar? ¡Para todos! Es el bucanerón, el barco más hermoso también es mi hogar. Mi papá Matías, él es el mejor capitán. Puedo buscarme a mi morra, en busca de tesoros y compras. Soy la mascota más famosa. En Matabás puedo vencer a los piratas. Contando con mis grandes amigos y navegando en mares. A la ola de mi natural. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí. ¡Ay! Creo que aquí hay algo. Aquí debajo de esta piedra. Minerva. ¿Sí? Mueva la piedra. Sí, sí, perfecto. No, que déjela, la muevo yo. Es una buena para nada. Hágase a mi lado. Aquí, aquí, aquí. Ya, ya, ya. Yo la muevo, yo la muevo. ¡Ah! Esto es todo. Simplemente increíble. Pensé que nunca en la vida iba a volver a verte. Es maravilloso. Es maravilloso. Es quesito. A pesar del tiempo, ha logrado conservar su brillo. ¡Mmm! Todo por ahí. En nuestro siguiente capítulo. Raúl. Ahorita van a ver si con los perros y con esto no se van. ¡Ey! ¡Intruso! Pero, ¿cómo te atreves a poner un pie en este instituto? ¡Pagarás muy caro tu atrevimiento! Ay, sí. ¡Vámonos! 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 ¡Acción! En un puerto muy pequeño, caía en medio de la bahía, amarrado a un paso de la orilla, el bucanero va navegando a ritmo de la brisa. Persiguen estrellas amarillas con un nuevo sueño cada día. ¿Qué quiere hacer realidad? Todos los secretos de este mar caben en un puño, déjame contarlos ya. La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar. La niña de la mochila azul. Televisa niños presentó.